Bueno, continuamos con Roy Daz, aquí dice Carlos Márquez, ¿ustedes recuerdan los privilegios que tenía Chávez en su momento cuando estuvo preso? ¿Están en iguales condiciones hoy día los presos políticos? Yo creo que nadie quiere estar preso, ni siquiera que fuese en un sitio extraordinario. Ahora, lo que pasa es que si una persona incurre en hechos que implican asumir su responsabilidad frente a un tribunal, tiene que hacerlo, como lo hizo el presidente Chávez, que asumió su responsabilidad. Miguel Velázquez, ¿por qué estos señores nunca asumen responsabilidad de su desacierto? Néstor Alfonso, ¿como periodista usted está de acuerdo con la línea editorial de BTV, ANTV y otros medios del gobierno? Yo creo que hay medios del gobierno que han tenido y tienen una línea muy importante desde el punto de vista informativo, y creo que hay algunos medios que no son lo suficientemente amplios como para dar cobertura a muchas informaciones que son muy importantes para el país. ¿Por qué no pueden aparecer en los medios del Estado voceros o opositorios? Yo creo que deberían aparecer, y de hecho hay medios en los que aparecen. Dice aquí Douglas Marquez, ¿duo mucho que un parlamentario venezolano lo inviten a dar una conferencia sobre la corrupción, por la corrupción que tenemos, del bando que sea? Bueno, a mí me han invitado a hablar sobre la economía venezolana, sobre petróleo, sobre política, y sobre todo, ¿sabes de qué me invitan? Para que hable de Chávez. Alejandro Silva, toda protesta que se haga para el gobierno es desastabilización o un golpe de Estado. En democracia la protesta es legítima. Eso no es verdad. En Venezuela hay decenas y decenas de manifestaciones de protesta todos los días en todo el territorio venezolano. Y no pasa absolutamente nada. Obreros que plantean sus problemas salariales, comunidades que plantean la falta de agua, o problemas de tipo político, de tipo social, distintas manifestaciones. Ahora, una cosa muy distinta es que tú hagas manifestaciones para generar hechos de violencia como los que conocemos y que todo el país conoce, que mandó y dirigió el señor Leopoldo López en el año 2014. Es una cosa muy distinta a la protesta de los estudiantes, de los médicos, de los profesores, que normalmente es en el país y no pasa absolutamente nada. Nada. Nada en el sentido de la violencia. Douglas Marquez, ¿lo de Esquivel también es una infamia o no ves el nivel de corrupción que hay en el país? Bueno, las informaciones que están dando en este momento tienen que ver con un asunto con la FIFA. No sé qué tendría que ver el gobierno venezolano con la FIFA. Lo cierto que el hombre, bueno, está en la investigación en pleno y está en el centro del huracán. Los señores López y Ceballos, dice Alexis La Paz Ortega, mientras sigan creyendo que este país está lleno de estúpidos, lamentablemente seguirán detenidos. ¿Qué se puede defender de todo lo que se le ocurre decir en el programa de televisión descalificando u ofendiendo? Dice Miguel Velázquez, sobre el programa de Diosdado, dice. ¿Por qué no dar el mismo tratamiento al video de Leopoldo que el de Mario Silva? Hablando del diputado de Diosdado, dice aquí Alberto Serrano. Una buena pregunta para el diputado de Diosdado Cabello. Néstor Alfonso, ¿por qué Diosdado Cabello no se atrevió a demandar a Tascón cuando lo denunció por corrupción? Mira lo que está pasando en la... Nunca el diputado de Tascón acudió al Ministerio Público con ninguna presión. Yo era compañero de Curulo, es decir, yo estaba sentado con dos puestos al lado del compañero de Tascón y él tenía diferencias políticas, pero nunca le oí ni supe de que el diputado de Tascón haya hecho lo que hay que hacer cuando usted tiene un hecho de corrupción, que va ante el Ministerio Público y pone la denuncia. Alejandro Silva, vean lo que está pasando en la UCB, que no permite salir la marcha. ¿Será que están asustados? Dice, habla de que funcionarios no dejan salir la movilización de la UCB. Sí, habría que ver si tiene la debida autorización. Esas son las autoridades que tienen que velar por el orden público. ¿Cuántas veces marchaste tú con permiso o sin permiso? Con permiso pocas veces, sin permiso muchas. ¿Y cuál es la diferencia con estos muchachos? Bueno, yo creo que la diferencia es que hoy tienen la posibilidad de tener una marcha pacífica, normal, común y corriente, como en cualquier otra democracia, y no llevar la situación a que haya hechos de violencia. Creo que cualquier persona con un mínimo de conciencia y de cordura trata de evitar en todo trance, sobre todo frente a jóvenes universitarios. Oscar Reina te pregunta, por favor, diputado, porque que el presidente ceda su espacio en el canal de todos los venezolanos a los candidatos del PSUV no es ventaja. Yo creo que estamos en una contienda interna. Si lo hiciera para la campaña ya externa, eso es otra cosa. Pero en todo caso estamos en una contienda del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, que hemos intentado que sea una contienda pedagógica. No sé si lo lograremos, pero vamos a intentar que sea una contienda pedagógica. Pregúntale, Roy, ¿por qué no hay voluntad para desear al país? ¿Será que en verdad las instituciones no funcionan? Yo creo que las instituciones en Venezuela funcionan de una manera democrática. Es decir, funcionan de tal manera que fueron capaces de soportar el embate que significó la Guarimba y que ha significado los intentos de golpe de Estado. Es decir, las instituciones son tan fuertes que hasta eso lo aguantan. Julio César Rojas, ya con esto terminamos. ¿Considera usted que los bachaqueros son votos duros del chavismo? No, yo creo que en los bachaqueros hay gente que es muy irresponsable y que yo realmente le plantearía a las personas que están haciendo el bachaqueo hoy en nuestro país que cesen de esa actividad porque eso definitivamente nos está afectando a todos. Bueno, muchas gracias, Roy. Gracias a ti. Roy Daza, diputado del Parlamento Latinoamericano por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Quédese ahora con Julio César Pineda y su brújula internacional. ¡Gracias por ver el video!